Llegaste hasta mi vida en medio de tinieblas Mi corazón gritaba que alguien me amara de verdad Pero llegaste hasta mi vida y cambiaste todo lo que sentía Tu sentirme de fuerzas y tu voz me despertó Me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo Que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Él me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo Que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Solo tú, Jesús, sabes andar en el de vida Y aunque no te lo he dicho, tu amor me sustentó En medio de confusión cuando el corazón no crea en el amor Él me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo Que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Él me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo Que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Él está aquí, junto a mí Te puedo sentir y cuando levanto mis manos al cielo Te puedo sentir y cuando levanto mis manos al cielo Te puedo sentir y que estás junto a mí Él me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo Que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Él me despertó, me despertó donde se sueñó el abismo El abismo que llevaba mi mirada y la abrió y la abrió Hoy sin entender brilla como cambiaba Solamente tu amor transforma el corazón Otoniel en el silencio Solo tu amor me despertó y por eso te la abrió y por eso te alabo Te amo Jesús Me despertó, me despertó Me despertó, me despertó De ese sueño al abismo que llevaba Mi mirada y la abrió y la abrió Me despego